Detrás de todos los bonitos adornos con los que nos han embelesado a todos, nos encontramos detrás del mayor timo de la historia, en el mundo de los videojuegos. Muy buenas, bicheros. Vamos a hablar de lo que veis en el título de este vídeo. Sobre todo, importante, y al final de este vídeo, acordaros que si os gusta le podéis dar a like y, sobre todo, más importante, dejadme vuestros comentarios acerca de lo que opinéis al respecto. Vamos a ello. Vamos a estar todos de acuerdo, ¿vale? Vamos a estar prácticamente de acuerdo en esto, ¿no? Y es que NBA 2K18, ¿vale? Sobre todo para la versión de Nintendo Switch, es toda una obra de arte hecha realidad, ¿vale? Vamos a estar de acuerdo en que el juego está bien hecho para lo que es Nintendo Switch, puesto que el videojuego viene de aquí, viene de la potencia, ¿vale? Y se viene aquí a Nintendo Switch, que no tiene tanta potencia. El juego realmente está bastante bien hecho y eso no lo vamos a negar, ¿vale? Es un port bastante bien llevado a cabo. Y en cuanto al resto de plataformas, NBA 2K18 es el mejor juego de NBA, ¿vale? De básquet. Pues se diferencia en todo. En gráficos, jugabilidad, en fluidez, ¿vale? Y en mecánicas, en cómo se mueven los personajes dentro del videojuego. Pero el tema de los micropagos se les ha ido totalmente de las manos. Totalmente de las manos. Y seguramente ya habréis visto otros canales aquí en YouTube donde estaban comentando este tema, ¿vale? Pero hay algo que no se ha comentado aún y esto es lo que yo, pues, quería traeros a todos vosotros, ¿no? Un poquito más de información al respecto. Muchos de vosotros diréis, ¿por qué te parece tan grave Switchman que haya micropagos en un videojuego? Vamos a ver. Un videojuego para móviles que te lo dan a 0€ gratis. Te lo dan gratis, ¿vale? Un videojuego como League of Legends que te lo descargas gratis en tu PC, ¿vale? Pues contiene micropagos y de esta forma, ¿vale? El juego gana muchísimo más dinero que si te costara 60€ de entrada y lo tuvieras todo. Con lo cual, es un modelo de negocio muy bueno, ¿vale? Que va muy bien a las empresas y también es muy bueno para los usuarios. Pues hay usuarios que lo disfrutan totalmente gratis y hay usuarios que, pues, de vez en cuando ponen dinero y no les importa haber pagado 20€, 30€ o incluso el loco que ha acabado pagando más de 100€. Le da igual porque al final está disfrutando de ese videojuego. La cosa está, ¿vale? Saber diferenciar bien cuando pagas por algo que es meramente un aspecto, ¿no? Cuando es algo que simplemente es visual y ya, ¿vale? Que no afecta a la jugabilidad con los demás y tal. Pues entonces no estamos hablando de un pay to win. Estamos hablando de un juego que está bien hecho, que funciona el mecanismo de los micropagos, con lo cual ahí no hay ningún problema. El problema es cuando se convierte en pay to win, ¿vale? Como podéis ver en Clash of Clans, en Clash Royale, ¿vale? Toda la gente que paga, pues, es un pay to win porque están pagando para subir muchísimo más rápido que el resto y estar bastante por delante. Este tipo de negocio también funciona, ¿vale? Clash Royale también funciona muy bien. Sobre todo por el tema de los youtubers que se remientan el dinero en gemas, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema y aquí no vamos a hablar de ello. Lo que me parece más grave, ¿vale? Es que en el modo campaña del NBA, en el modo campaña, en el modo un jugador, tú, te compras tu juego por 60 euros, te pones a jugar a tu campaña y te das cuenta que para poder comprarle un peinado diferente a tu personaje, hay una moneda virtual que vale dinero real. Que tú, cuando estás jugando a los partidos, vas consiguiendo esa moneda, pero súper lento, ¿vale? Súper lento. Y para poder comprarte cosas para tu personaje, cuestan la vida. Ahora, paga más dinero y consigues ese objeto visual para tu personaje. Vamos a ver, en un modo campaña, en un modo campaña me metes micropagos para cambiarme el peinado, para cambiarme el color de las zapatillas me pones dinero real. En un modo campaña, pero se nos ha ido la olla, o sea, se nos ha ido la olla por completo. ¿Qué es esto? Es un maldito timo. Y yo entiendo que mucha gente dirá, oye, pues si no te gusta, no te lo compres, no lo pagues. Ya, pero vamos a ver, esto afecta al juego del jugador. Esto te afecta a ti si juegas a este videojuego. Porque no está pensado de la misma forma, ¿vale? Imaginaos por un momento que no hay micropagos. Los desarrolladores piensan, bueno, pues aquí, para que sea divertido y tal, y vas a estar jugando partidos, y ahora, pues vas a ganar esta cantidad de dinero para que tú te puedas ir personalizando tu personaje, y sea gracioso y al jugador le guste. Eso le mole, ¿no? Pero cuando hay que pensar en cómo vamos a hacer para que la persona diga, prefiero pagar dinero real en vez de seguir jugando, ¿no? Tienes que pensar de una manera muy diferente y decir, pues vamos a darle menos dinero en los partidos, ¿vale? Para que se acabe rayando y acabe pensando, hostia, en vez de jugar cuatro horas para poder cambiarme el peinado, pues voy a pagar para poder cambiármelo ya. Ahora, eso es, eso es, te están cambiando la jugabilidad, te están cambiando el gameplay, la manera en la que juega un jugador a ese videojuego, ¿vale? Para poder disfrutar de ello. Y ese es el maldito problema que tenemos aquí, ¿vale? Y es que es un puto timo. Lo siento, es un timo en un modo campaña que te hagan esto. Es que es arruinar totalmente la experiencia de juego. Y sabéis lo que más me jode, y es que la prensa y todo el mundo está hablando bien de este videojuego, ¿vale? Nadie está diciendo nada sobre ello. Es decir, a todas las personas a las que le están regalando una copia de este videojuego para que hablen sobre él, están hablando las mil y un maravillas, ¿vale? Y nadie está comentando esto. ¿Y sabéis por qué? Porque le están regalando la edición que cuesta 150 euros, en la que te vienen no sé cuántas monedas de estas, ¿vale? Y no son conscientes, y si lo son, lo están ocultando a la comunidad. Y es que cuando alguien se compra la versión por 60 euros, no tiene estas monedas. Y con lo cual, es que no tienes la misma experiencia, porque no te puedes disfrutar de esos peinados desde el minuto uno. Y te lo tienes que estar currando como un desgraciado. Y eso es lo peor de todo. Porque yo aquí no te estoy hablando de si el videojuego es bueno o el videojuego es malo. En realidad te estoy diciendo que el videojuego es bueno, me parece muy bien. Es el top de los tops del NBA. Es el mejor videojuego de la NBA. ¿Pero qué es esto de los micropagos? Y ahora vamos a entrar en un punto, ¿vale? En el que el CEO de Take Two, ¿vale? Ha hecho unas declaraciones al respecto sobre esto. Porque ha creado y ha causado mucha polémica entre los usuarios, ¿vale? La prensa, como siempre, engañando a todo Dios. Ocultando vicios ocultos, ¿vale? Como cuando te venden una moto y no te dicen que esa moto está rota y tú te la compras. Pues eso, ocultando vicios ocultos. El CEO lo que decía es que ellos no querían exprimir a los consumidores. Coño, ¿seguro que no? Madre de Dios, pero si esto es... Bueno, en fin. Y dice que no pueden dar con un contenido gratis para siempre, ¿vale? Pues eso no es un modelo de negocio. Mira, mira. Si tú me dejas descargar el videojuego a cero euros y me pones estos micropagos, pues me parece bien. Me parece estupendo. Seguro que hay gente que se gasta más de 60 euros al final porque les gusta el videojuego y porque son unos frikis. Seguro. Sobre todo si no es un pay to win, sobre todo si es algo que sea lógico, ¿vale? Que sea una buena idea, ¿vale? Acordaros de lo que le pasó al Age of Empires este online, ¿no? Que era un pay to win puramente. Te lo descargabas gratis, pero era pay to win total. ¿Y qué pasó al final? Que tuvieron que hacer los servidores porque no jugaban y Dios, porque era una maldita mierda. ¿Vale? Pues esto es lo que está pasando aquí. Que te cobran 60 eurazos por el juego, que encima no está completo porque luego dentro hay micropagos, ¿vale? Y esto no es nada comparable a lo que ha pasado con el FIFA y el Ultimate Team, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque FIFA tiene su modo campaña individual sin ningún problema. Tiene su modo online sin ningún problema, ¿vale? Tiene su modo multijugador local sin ningún problema. No hay ningún problema, todo es normal. Y de repente llega Ultimate Team, cartas y micropagos. Pues ningún problema porque es un modo que está aquí. Y yo tengo los demás modos como siempre, pero yo tengo este modo aquí que yo jugaré o no si yo quiero entrar al trapo de los micropagos. Pero tengo lo demás. ¿Qué ha hecho Take Two? ¿Qué ha hecho 2K con este NBA? El modo campaña ya me lo han mancillado, ¿vale? Me han puesto ahí los micropagos y la han cagado por completo. En el modo campaña, en el modo campaña. Es que es, es que de verdad. Y dicen, no, claro, es que no podemos dar contenido gratis siempre. Hombre, hostia, tío. Hostia, ¿para qué están los DLCs? Invéntate un puto DLC que sea la hostia, que todo el mundo lo quiera en tu NBA. Invéntate un contenido descargable y adicional que la gente quiera pagar. Invéntate algo nuevo, invéntate algo nuevo. Y añádenlo como DLC. ¿Pero esto? ¿Micropagos? ¿Micropagos? En una campaña. Para cambiarte el color del pelo. O el peinado. Es que, de verdad, me parece muy absurdo, ¿eh? Me parece muy absurdo. En un modo campaña. O sea, te has cargado el juego. Te has cargado el juego por completo. Es que no tiene ningún sentido. Ya os digo que yo aquí no me meto con el juego, no me meto con la calidad que tiene el juego. Seguramente sea el mejor que hay en NBA, con diferencia. Pero el tema de los micropagos en el modo campaña, es que esto no se puede permitir. ¿Vale? Yo entiendo que mucha gente se comprará el videojuego y luego no va a hacer ningún micropago. Lo entiendo. Es totalmente lícito, ¿no? Puesto que las empresas dicen, yo tengo el derecho a cobrarte por esto. Y tú como consumidor tienes el derecho de no comprarlo, ¿vale? Pero el problema aquí, sinceramente, y pienso, y es que al comprarte el videojuego, estás medio, medio, ¿vale? Entre comillas, apoyando que esto suceda, ¿vale? Estás apoyando estos micropagos. Y eso no puede ser. Eso no puede ser, de verdad. Y yo por eso, yo desde aquí, desde mi humilde canal, yo ya os digo que yo no me pienso comprar este videojuego ni de coña. Ni regalado ni con tu dinero. Ni de coña. Y ya para finalizar este video, ¿vale? Os voy a poner unas estadísticas, ¿vale? De Metacritic, ¿vale? Donde se hace una suma, ¿no? Y la media de las notas que ponen la prensa, ¿vale? Y las notas que ponen los usuarios, ¿vale? Y aquí es donde vais a ver. Por ejemplo, en este caso, empezando por la Xbox, podéis ver que de 12 críticas tiene un 86 de puntuación, ¿vale? Y los usuarios, de 73 usuarios contra 12 críticas de la prensa, veis que tiene un 1,5 este videojuego, ¿vale? O sea, es pésimo porque todo el mundo está comentando lo mismo. El tema de los micropagos es horrible. Horrible, es una auténtica basura, ¿vale? Como podéis ver, pasamos al de la Playstation, en lo que sucede lo mismo. De 31 críticas de la prensa, hay 83 puntos de media. Y de 322 usuarios, tenemos un 2,1 para este videojuego, ¿vale? O sea, que es totalmente horrible. Y ya para finalizar, pasamos al último de Nintendo Switch, ¿no? Que sería el que más nos interesa por el contenido de este canal. Como podéis ver aquí, de momento, solo hay dos críticas, con lo cual tampoco saben muy bien qué decir. Pero bueno, cogeremos la media de las otras críticas, 86, 83, pues le vamos a poner un 80 de media, ¿vale? Y como podéis ver, los usuarios de 74 usuarios le han dado una nota de 4,9. Como podéis ver, el 4,9 no está tan mal, aunque es rojo, ¿vale? Es negativo, está por debajo del 5. Pero es exactamente por lo mismo. Aquí toda la gente lo que está premiando es que el juego está muy bien hecho para la Nintendo Switch, está muy bien portado, es totalmente un portento, está muy bien, pero el tema de los micropagos le jode a todo el mundo por igual. Con lo cual, como podéis ver, estamos hablando de la misma mierda, ¿vale? O sea... En serio, es que... Es horrible, es que es muy grave esto que ha pasado, es muy grave. Y bueno, yo me voy ya porque no quiero acabar de ponerme enfermo. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal!